¡Que viva el novio! ¿Se puede saber dónde están las chicas? No deben tardar en llegar, ¿ah? Ya están llegando. Perdón, perdón, perdón. ¿Chicas? ¿Cómo que chicas? ¿Chicas qué? Ah, lo siento, platanazo, pero esta es una casa decente, ¿ah? Si mi Fernanita se entera que van a venir chicas... Pobre de mí. Ah, ya sé, pe, claro, pe, ¿no? Por eso quería hacer tu despedida soltero acá, pe, ¿no? Para que yo caiga. Seguramente estás tramando algo, pe, ¿no? Ah, a ver, dime, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, ah? Ch, pues si acaso no les voy a dar el gusto. Así que, caballeros, yo me retiro. La casa es toda suya. Pixiris, por favor, cuida, que no se vayan a robar algo. Vaya, al fin Joel maduró. Espérate que vengan las chicas para que veas cómo baja corriendo, porque van a haber chicas, ¿no? Claro, ¿dónde se ha visto una despedida de solteros sin chicas? Espero que por la cantidad que les he pagado, vengan. ¿Un poquito de musiquita para animar la fiesta? ¿Qué pretende? ¿Que bailemos entre nosotros? No, es para que cuando lleguen las chicas nos vean animados. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¡DJ Peter, música! Como usted diga, señor Raúl. Gracias, Peter. Aquí falta gente. Bueno, yo le pasé la voz a tu hijo, a Lucho. Seguro que deben de estar por llegar, mi Ignacio. Tranquilo. ¡Salud! ¡Salud! Extraño al Santi. Por favor, ¿ah? No me hable de ese Micio. Pero es lindo. Lindo pero sin plata. Yo no estoy para mantener a nadie. ¿Vas a salir, papá? ¿A dónde? Me voy a... Dime la verdad. ¿A dónde vas? Me voy a la despedida de soltero de mi padrino. ¿Ah, sí? Sí, reinita, no es nada del otro mundo. Cenaré con los ejecutivos, tomaré unos tragos con ellos en la casa de mi hijo Joel. Eso sí, no me esperes hasta tarde, porque conociéndolo a mi padrino... ¿Y tú conociéndome a mí, crees que te voy a dejar ir? Y así te te come ya. Pero reinita, es la despedida de soltero de mi padrino. Sí, claro. Muy bien, claro. ¿Tú qué sos crees que yo te voy a dejar que vayas a pochamanquearte con ufografías? Mamá, si querés yo lo acompaño. Así te lo cuido bastante bien, ¿eh? Ya está, Johnny viene conmigo, ¿sí? ¡Ay, claro que bien! ¿Qué cosa creen que no sé sobre la complicidad masculina? ¡Ya! ¡Sientese, caracho, a comer! Si cuentas a tres y no, se sientan. Se quedan sin cenar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Y tú traje, caracho! Si no te lo meto por el hígado. Ya, ya. Mi padrino no te lo va a perdonar jamás y por tu culpa pierdo el trabajo. ¡Ya cae, te come! Tengo que ver la manera de salir de aquí. Pero, ¿cómo? Nunca pensé entrar en tu vida. Nunca pensé enamorarme de ti. Ahora ya no tengo salida. Porque sin ti yo ya no puedo vivir. ¿Papá? Aló. Nicolás, ¿por qué no has venido a mí? ¿Por qué no he ido a dónde? ¡Ah! Ah, tu despedida de soltero, ¿verdad? Lo siento, papá. No voy a poder ir. Es que la inútil de la secretaria no ordenó los documentos que necesito para la reunión de mañana y... ¿Que no vas a venir? Escúchame. Si no viene, me molesto contigo. Además, al fin de la puerta está acá. Necesito que cambie la imagen que tiene de ti después de tus miraditas democráticas. Papá, la constructora está primero, ¿sí? Además, si Arana se entera que fui a la despedida, me mata. Ah, encima de aburrido, pisado. Mira, Nicolás, pobre de ti, que no vengas. Estás advertido. Pero, papá. Papá. Está bien, creo que voy a tener que ir un rato. ¿Y esa música? No, seguramente es de la radio de alguno de los guachimanes que se quedó prendida. Debería decirles que bajen el volumen. No, no. Eso me va a desconcentrar más y yo quiero irme rápido a mi casa. Entonces... Qué ganas de bajar, güey. Pero... Pero es la despedida de mi suegro. Y si la he hecho acá es... porque algo malo trae más pensión. Así que mejor voy a dormir nomás, pe. No voy a caer en su juego, pe. Y si baja un ratito. Uy, deben ser las chicas. Oye, abre la puerta. Mi muillo. Ah, señor Miguel Ignacio. Mi muillo. Mi muillo. ¿Y las chicas? Uy. Yo solo quiero conquistar su amor. Yo solo quiero conquistar su amor. ¿Y esas chicas? Ay, no, pobre Fer. Pero tiene que saber la verdad. No solamente voy a escanear los documentos. Sino que te voy a grabar trampeando, Joel González. Señor, ¿me espera un ratito? Tengo una misión sagrada que cumplir. Ahí está. Ahora sí. Peter. Ahora, Peter. Vamos, ahora. Peter, vamos. Vamos, Peter, apúrate. Ahí está. Ahí está. Adelante, por favor. Me dijeron que venían cuatro chicas. Mi amiga no tardó en llegar. ¿Solo conseguiste tres chicas para la despedida? ¿Sonturo es tu amigo? Qué rollo suena. ¿Cómo que vas a escuchar, Miguel Ignacio? Ella ha dicho que su amiga no tardó en llegar. ¿No es cierto? ¿Ves? ¿No dijo? ¿Así? ¿Sí? Y no hay alegría en esta casa. ¡Ahí, no! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! Esa debe ser mi amiga. ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Oye, la vimos! ¡Ahí, mamacita! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Estoy amiga de Fernanda. ¿Ah? ¿Usted? Pero yo no sabía que se cachorraba ahí. ¿Qué? ¿Dónde está Joel? A ver, está arriba durmiendo. De puro aburrido nomás. Bienvenida a mi despedida de solteros. Eso. ¿Despedida de solteros? Sí, sí, vamos. No. ¿Cómo? Adiós. ¿Qué? Pero no te vayas. ¿Pero qué le pasaste a esta chica? Ah, se fue de pura aburrida nomás. Bueno. Bueno, vamos a seguir festejando. Vamos. ¡Vamos! 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 He pasado la peor vergüenza de mi vida. El papá de Fer me confundió con una de esas guachafitas. Bueno. Por lo menos mi amiga puede estar tranquila que su marido no la engaña. Aunque ese videíto hubiese sido causal de divorcio. Y con lo bien que me cae ese horroroso niño con cara de pez. En fin. Señor, ya. Vámonos. Apúrese. Listo. Terminé. Solo me da un poco de pena no poder ir a lo de mi papá. Voy a llamar a Ariana a ver qué opinar al respecto, ¿no? Esa música sigue demasiado fuerte saliendo de la oficina. Le voy a llamar la atención al... ¡Aló! ¡Mi amor! Mi amor, ¿todavía en la oficina? Sí, pero ya estoy saliendo. Escúchame, quería pedirte permiso para una cosita. ¿Pedirme permiso? Sí, es que hoy es la despedida de soltero de mi papá. Ya, ¿y qué haces? Que no estás ahí. ¿No te molesta que vaya? Mi amor, ¿cómo me va a molestar que vayas? Es la despedida de tu papá. Eres la mujer más maravillosa del mundo, por eso te amo. Mi papá se va a poner muy feliz de verme ahí. Gracias, mi amor. Gracias. ¡Suscríbete al canal!